Corea del Norte condenó la llegada de un portaaviones estadounidense a Corea del Sur y amenazó con destruirlo en un momento de renovadas tensiones en la península coreana. Este viernes 13 de octubre de 2023 es una provocación milita. Manifiesta que lleva la situación a circunstancias catastróficas irrevocables el que Estados Unidos persista en introducir diversos activos nucleares estratégicos en la península de Corea donde existe la posibilidad de una colisión militar constante y el El peligro de que estalle una guerra nuclear es rampante. La agencia telegráfica central de Corea más conocida a nivel internacional por sus siglas en inglés Knakerien Central News Agency es la agencia de noticias estatal de la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte. El jueves 12 de octubre el portaaviones de propulsión nuclear USS Reagan llegó al puerto de Busan a 320 kilómetros al sureste de Seúl acompañado de su grupo de ataque integrado también por el destructor USS Satch o el crucero de misiles guiados. USS Robert MS permanecerán ahí un total de 5 CO días para realizar actividades de intercambio con la Marina Surcoreana. El despliegue es parte de la llamada sesación extendida o ampliada compromiso del Pentágono con Seúl que incluye el envío regular y rotatorio de activos estratégicos estadounidenses para responder al régimen norcoreano y desalentar futuras acciones como Pruebas de armas de destrucción masiva el navío de propulsión nuclear está anclado en el puerto sureño de Busan. Tras dos días de ejercicios marítimos efectuados junto a barcos de Corea del Sur y Japón la agencia estatal KNA calificó las maniobras en que simularon la interpretación de barcos norcoreanos de contrabando como una provocación militar sin disimulo el MAS. Potente y rápido primer ataque de Corea del Norte se dará contra los medios de disuasión ampliadas utilizados por Estados Unidos y las bases del mal en la península coreana y sus alrededores redactó KNA en un artículo en que agrega que las Acciones de los aliados han traspasado la línea roja y que Washington debería darse cuenta de que sus activos estratégicos han penetrado en aguas extremadamente peligrosas. Las amenazas norcoreanas se dieron después de la más reciente edición de los ejercicios anuales estadounidenses y surcoreanos Uli Fredom que pongan considera el ensayo de una invasión el Estado Mayor Conjunto Surcoreano anunció maniobras adicionales la Próxima semana el plan estadounidense para un ataque contra Corea del Norte y su implementación han alcanzado la fase más seria de sistematización y visualiza sentencia KNA. Corea del Norte ha argumentado que se vio obligada a desarrollar armas nucleares para hacer frente a lo que califica complots de invasión de Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte ha realizado este año un número histórico de lanzamientos de misiles desafiando las sanciones internacionales y el país consagró recientemente en su constitución su condición de potencia nuclear. Corea del Norte ha realizado este año un número histórico de lanzamientos de los ejercicios 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 Gracias.